Fuiste mala amiga, fuiste de lo peor La chola, la chola sale con el Juan Carlos de la Juana Ay, ¿cómo te enteraste? Ella me lo dijo el otro día Yo ya lo sabía Me ganaste Pero de mi boca no sale nada Nada Yo me enteré porque yo venía de trabajar Y pasé por un telo y ella iba saliendo con el tipo Hola Hola, ¿cómo estás? Que qué tarde Ay, no tengo... Verá que estoy preguntándole a... Viste que está, se buscó un... Está saliendo con un chico joven vos, ¿no? Me enteré que está saliendo con un pibe de 22 Sí, ¿qué te parece? Sí, 22 añitos, ¿qué tal? ¿Qué te parece? 22, le gusta el pastito tierno, ¿eh? Olvidate, es muy chiquito Y tu marido, tu marido es grande Sí, ya es mayorcito Claro, usa pañal el tuyo Me interesa, ¿cierto? Sí, sí, ya usa pañal Ay, si a mí me pasara eso con Ramón No, yo a Ramón lo cuido Como oro, no lo engaño Mira, es una persona tan amorosa Ramón, tan... No sé cómo explicarte Pero, ¿vos lo engañarías a tu marido? Y no sé Tiene la duda ¿Vos no lo engañarías a Ramón? Sí, pero a ella le podés presentar sin el marido No, yo a Ramón ni loca ¿Cómo voy a hacer eso? No se merece eso No se merece, eres una persona Tan bueno, Ramón Es labura día y noche Sí, sí No, lo amo con toda mi alma Sería incapaz Hay tantas desgraciadas por ahí Que andan... Que miran el marido de otra persona, ¿viste? De otra amiga Ah, no, hay que tener código No Si no tenés código No, no, no Yo tengo código Yo lo elegí para toda la vida Olvidar Chicas, jugamos a las cartas ¿Qué hacemos? Tomamos unos mates ¿Qué quieren hacer? Sí, a las cartas o mates No ¿Qué quieran? Yo quería chusmear un rato ¿Chusmear un rato? Sí Porque, mira ¿Qué pasó? ¿Te ves una carita? No, estoy un poco preocupada Porque estuvimos más temprano En una reunión con las chicas Y la chola me contaba Que ella era muy buena Muy fiel con su marido Como el mío usa pañales Y todo Me preguntaba si yo lo engañaría Y la verdad que en un momento lo dudé Pero después dije No, no No, lo cuidaría hasta el final Porque bueno Él es bueno y se lo merece Eso te dio Sí Y ella me dijo que ella jamás Jamás engañaría a su marido Porque siempre ha sido muy bueno Siempre le ha dado todo lo que ella ha querido Así que bueno ¿Qué pasó? Contale, contale No, Paloma ¿Tenés algo para contarte? Sí Pero que de acá no salga No No Déjame, Cata, déjame No Porota, vos lo juraste Porota Bueno, pero no lo juré por nadie Pero lo juraste Pero yo hice gancho ¿Cómo vas a hacer gancho? Eso es de niño No importa No importa, pero déjame contarlo No aguanto Un código Un código ¿Sabés? No es chula Lo engañó con el marido de la Juan Ay, mirá Eso que nos contó Que ella jamás haría algo así Mira, todavía a mí me decía Que ella jamás engañaría a su marido Que es muy bueno No Y vos también Contale ¿Qué le voy a contar yo? No, yo no cuento nada Ella estuvo con nosotras en la reunión Pero no dijo nada Yo escuché nada más Escuché ¿Qué escuchaste? Bueno Que ella lo habías visto Dale, si estuviste con nosotros en la reunión Nos hubiera contado Si vos sabés que yo no cuento nada Yo me voy a quedar calladita Te juro que no Contalo vos si querés Pero de mi boca no sale Yo no digo nada ¿Sabés qué? La vio salir de un hotel A la chula Ah, mirá ¿Viste? Así se me hace No te cuesta nada ¿Te falta un pedazo? Pero no te cuesta nada Vos tampoco podés hacer así Sí, Dios mío Con qué nada salís Sí, me imagino Y bueno Con Juan Carlos Ah, mirá El marido de la Juanita Mirá vos Y a mí todavía me decía Que estaba enamorada de su marido Y todo lo que habló Hola, Juana ¿Cómo han hecho para venir a visitarme? ¿Cómo andás? Tanto tiempo Gracias por avisarme que me iban a venir Sí Hace mucho que no me vienen a visitar Venía a ver si... ¿Cómo estabas, amiga? Estoy bien ¿Estás bien, segura? Sí, por lo menos Por lo que se anda rumoreando Pensé que estabas mal Yo te cuento Te están poniendo los cuernos ¿Los cuernos a mí? Sí No creo que mi marido me vaya a poner los cuernos a mí Nos enteramos que la chola anda con el Carlos De la chola no creo Es mi mejor amiga Así que de la chola no creo yo Pero me dijeron que la vieron salir de un telo De un telo ¿Puedes creer? No, no puede ser No puede ser No, no creo Yo si la llego a agarrar la voy a matar Te juro Te juro que la mato Este colectivo que no viene Viste, se nos pasó y ahora para... Mirá quién viene Es la chola, mirá Chola, hola Hola, chola ¿Qué pasa? ¿Qué hacen ustedes acá? ¿Qué te pasa que te veo tan preocupada? ¿Cómo andás? Hola Te veo muy preocupada ¿Tenés algún problema? No, me he enterado que andan hablando boludeces Están diciendo que yo salgo con el Carlos, el marido de la Juana Para como dice que la Juanita, mi mejor amiga Imagínate, me anda buscando porque me quiere matar ¿Y vos por qué te reís tanto? No, me causa gracia las cosas que habla la gente No, con la moral, imagínate, con la moral mía ¿Qué dirán en el barrio de mí? ¿Qué van a pensar? Si siempre me ven junto con Ramón Es algo que no lo puedo entender Allá se paró el micro Me parece que viene la Juana Ah, sí, mira, viene la Juana Ajá, ahí viene la Juana Chica, chica, chau, chau Nos vemos Gracias, gracias, chau Nena, pero tenés cuidado Salgan pero lejos Que no te vea tanto el barrio Ayer fuimos a un boliche Y caminamos todas Estaba muerta Puedes decir, tu hijo Sí, pero no es Andar en boca de todo Después, como la chola Viste cómo hablan de la chola Porque hay cada una acá Hay cada una que, mira Hola, chica Hola Ah, estábamos hablando de vos ¿Qué te pasa, vos? ¿Qué pasó? Yo vos te conté un secreto Y no supiste callar ¿Se enteró todo el barrio lo que yo te conté? Pero no por mí, nena Silvia, Silvia lo dijo Te dio salir de un telo Es con vos la cosa Calme, chica Con vos, no, porque no te voy a contar nunca más nada No, 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 no me digas Yo no he dicho nada Yo no he dicho nada Para vos, te enterré Te enterré Y para mí no sos mamí ni amiga Una amistad de tantos años No, qué amistad de tantos años Yo con vos no quiero saber más nada No te cuento nunca más nada Bueno, no importa Tengo a ella, mira Mira, yo me cuento a ella No tenés que creer en ella Porque yo, mira Mira, el barrio sabe todo Que vos te estás comiendo Un pendejo de 20 años Nena Mirála, mirála Pero después de hacerlos pelear Después pelear Se cree que no tiene celulitis No tiene celulitis ¿Qué tiene, mirá? Mirála, mirá que venga la Juana Juanita, mirá Hola, Juanita A mí no me vas a engañar Decime la verdad No, hija de perra No te van a quedar con la paliza que te voy a dar No te van a quedar ganas de quitar marido No, ayúdame No, ayúdame Déjenme, déjenme que la mato Déjenme que la mato No te van a quedar ganas de amar No te van a quedar ganas de amarillo No, ayúdame No, ayúdame Déjenme, por favor No, por favor No, por favor No, mentirosa Te conté un secreto Te contaste a todos No, no, ayúdame Amiga Fuiste muy mala Pusiste tus ojos en el amor de mi vida Traicionaste mi confianza Rompiste mi corazón